San Pedro Alcántara ofrecerá este primer semestre del año una programación variada y de calidad, con 21 espectáculos, 11 de ellos infantiles y obras de artistas destacados como Gabino Diego y El Celu, entre otros. El Teniente de Alcarde, Javier García, ha presentado una agenda que se desarrollará en los centros Lancolera y Tarapiche de Guadaíza. Muy buenos días a los medios de comunicación, agradecer su presencia en esta rueda de prensa. Me acompaña mi compañero José Antonio Melo Durán, director general de Cultura, Enseñanza y Patrimonio de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara. Y estamos en esta rueda de prensa para presentar lo que es la programación cultural en interior de lo que será los primeros seis meses, la programación cultural del semestre 2023, que llegará hasta el mes de mayo, y donde realmente, en primer lugar, quiero felicitar a José Antonio Melo Durán por esta magnífica programación, en el diseño y en el hecho de que se haya culminado con su presentación, porque realmente es una programación variada, de cultural y donde se le da mucha importancia a lo que es el público infantil y familiar. Estamos hablando de 21 espectáculos en estos seis meses, que se van a desarrollar hasta el mes de junio en interior, porque también después, posteriormente, José Antonio explicará que tenemos también eventos preparados al aire libre, como es una tradición en San Pedro Alcántara y que realmente va a complementar esta programación cultural, que realmente yo creo que es muy rica en cantidad y en calidad. Decir, como decíamos anteriormente, que era muy importante que le demos respuesta a la población infantil, al público infantil y familiar, porque consideramos que San Pedro Alcántara, históricamente, siempre ha tenido una tradición teatral, de la arte escénica, de realmente, no solo como espectadores, sino también como actores. Ha habido escuelas de teatro y ahí, podemos decir, una cantera importante. Y en este caso, pues desde aquí vamos a contar, como nos reunimos la semana pasada, con la colaboración de los centros educativos, de los cinco centros educativos de infantil y primaria de San Pedro Alcántara, y decir que, en este caso, estos 11 espectáculos infantiles habría que destacar que también una parte de ellos se hace a través de abecedaria, que es la colaboración con el convenio firmado con la Junta de Andalucía. Y yo destacaría especialmente la celebración, con nueve funciones, de algo que está generando expectación a nivel familiar, como es la celebración del tercer festival de títeres, marionetas y teatro de objetos. Hay que decir que en esta programación, este tercer festival, que realmente ha sido algo novedoso en San Pedro Alcántara, y el objetivo que tiene José Antonio es que se pueda consolidar el tiempo, destacar que vienen compañías de prestigio, podemos decir, premiadas en los principales festivales. Decíamos que de los 21 espectáculos, 11 van a ser infantiles, pero 10 van a ser para el público, podemos decir, adulto, donde destacan cinco musicales, que también realmente el año pasado funcionaron muy bien, y donde se destaca fundamentalmente la actuación del SELU, el musical, el SELU, y también Miguel de Molina, el desnudo, que fundamentalmente va dirigido al público de nuestro centro de participación activa, nuestros queridos mayores, que realmente van a poder disfrutar con el espectáculo musical de Miguel de Molina. Es decir, que también no podemos olvidar la parte benéfica, la parte social, que también está muy implicada tanto en la Terencia de Alcaldía de San Pedro como en el Ayuntamiento de Marbella, con la celebración de casos, es decir, el noveno encuentro de cantautores a beneficio de Aspandén, galas, asociado en Cádiz. Y, finalmente, es decir, que a nivel teatral vamos a contar con cinco funciones de adulto, algunas de mucho prestigio, donde vamos a contar con artistas de la talla de Gabino Diego o Rafael Álvarez, el Brujo. Y decir, ahora dejaré que él lo desarrolle, la importancia que tiene la política de precios, en este caso precios módicos, dentro de este espíritu que mantenemos de crear cantera, y que realmente el hecho de que el teatro, las artes escénicas, los musicales, pues realmente sean algo que se convierta en habitual dentro de nuestra programación y que, como lo estamos viendo a través de las taquillas y el foro que estamos realizando, pues nos encontramos con un éxito de público. Precios muy módicos, que ahora explicará él, y que está en alcance de todos los bolsillos de los vecinos de San Pedro de Alcántara. Por tanto, para finalizar, reiterar el agradecimiento a José Antonio por esta programación y, sobre todo, la apuesta decidida de la tenencia de la alcaldía de San Pedro y el Ayuntamiento de Marbella por la cultura, por la cultura y nuestro patrimonio, y, lógicamente, él está aquí como gran guardián de ese respeto y esa apuesta en valor. Bueno, pues nada, muchas gracias por tus elogios, Javier. Gracias, señor. Efectivamente, yo creo que algo de lo que podemos presumir después de estar, pues casi tres años y medio en esta tenencia de alcaldía es que se ha procurado tener una programación cultural estable. Y, bueno, el elemento faro de esta programación siempre ha sido, pues, nuestro sector de escénica en la alcoholera y todos los años, pues, se han hecho dos programaciones, pues una otoño-invierno y otro primavera-verano. Es cierto que ya cuando hace buen tiempo en San Pedro existe la tradición de hacer cosas en la calle y procuramos sacar, pues, teatro, danza, música a la calle, pero no nos olvidamos nunca de ese elemento tan importante como es el Centro de Artes Escénicas y de llevar ahí una programación cultural muy potente, muy variada, muy rica y de excelente calidad. Degranando un poco lo que va a consistir nuestra programación, pues, sí, efectivamente, estamos ya en el tercer festival de títeres y marionetas de San Pedro de Alcántara. Nos hemos dado cuenta en los últimos tres años que la programación infantil funciona muy, muy, muy bien, atrae a públicos no solamente de San Pedro de Alcántara, viene gente de Marbella, viene gente de Estepona, de Benavís. Tenemos unos precios, como ha dicho Javier, pues, verdaderamente módicos. Quiero decir que nadie se podrá quejar, una familia con uno, dos, con tres hijos, de ir al teatro porque cuesta cuatro euros la entrada. Y estamos hablando de compañías que han ganado el premio FETEN, que es uno de los premios más prestigiosos de España a nivel de teatro infantil, algunas con premio MAX o con nominaciones. Quiero decir, se procura traer al Festival de Marionetas lo mejor de lo mejor que hay en el panorama nacional. Y la respuesta del público, la verdad, es que es excelente. Degranando un poco lo que vamos a traer, bueno, os comento así, empezamos el día 22, empezamos este domingo con poemas visuales de Jordi Bertrán, que es un reconocidísimo marionetista y cantante catalán que lleva, pues, en fin, más de 30 años de trayectoria. Teníamos muchas ganas de traerlo porque es un fijo de los grandes festivales que se celebran en este país. Y, en fin, este domingo empezamos con él a las 12 de la mañana. Hay un par de espectáculos a las 12 de la mañana. Este primero y el que se celebra el día 5 de febrero, que se ha escondido en la fuente de la compañía Ángeles de Trapo. Una compañía, son uruguayos, pero están afincados en Málaga. Ya tuvimos la suerte de tenerlo hace dos años y su actuación nos gustó tanto que quedamos comprometidos para volverla a traer. Parades de la Maquinés, que es una compañía granadigna, hiper premiada también. Esta ha sido nominada en los premios FETEN, si yo no me equivoco. El domingo 26 de marzo Soy una nuez de Sun Sun Teatro, tres cuartos de lo mismo, una compañía premiada en los premios FETEN. Domingo 16 de abril, un clásico, Illana, que tiene un repertorio de espectáculos tremendo y que ya ha venido, yo creo que está en la quinta ocasión que viene. Pero, en fin, siempre con un espectáculo distinto. Y la verdad es que siempre que viene llena el teatro, porque hay fanáticos de Illana y a nosotros nos encanta que se llene el teatro y, sobre todo, pasárnoslo bien con cualquiera de sus obras. El Principato de Marmore, que es una compañía extremeña, el domingo 23 de abril. Todo esto es a las seis de la tarde. El 7 de mayo traemos A la Luna, de Oala Producciones, que es una obra bastante vanguardista porque utiliza, sobre todo, los efectos visuales. El sábado 13 traemos nada más y nada menos que a Las Cotón, a Anita Maravilla, también es una compañía premiada en el año 2021. Y, por último, terminamos el 20 de mayo con Búho Teatro, que es una de las compañías clásicas andaluza y que, en este caso, mezcla marionetas con flamenco. Entonces, bueno, son nueve espectáculos. Yo creo que se ofrece al público familiar la posibilidad de ir con sus hijos y de ver, pues, una variedad de todo lo que hay ahora mismo, ya digo, en el panorama nacional y que se ha procurado traer lo mejor. Voy a presentaros ahora también lo que es la programación adultos. Quisiera hacer aquí un inciso y decir que el Teatro de Marbella se encuentra ahora mismo en rehabilitación y, entonces, eso hace que el espacio escénico del término municipal durante algunos meses sea el de San Pedro de Alcántara. Entonces, bueno, dicho esto, hemos procurado traer, hay de estos diez espectáculos, digamos, que tenemos de adultos, hay presos cuatro que son verdaderamente, yo creo, para los amantes del teatro, indispensables asistir. Uno de ellos es el viernes 3 de febrero, que tenemos la curva de la felicidad de Descalzos Producciones, pero donde está Gavino Diego, el conocidísimo actor, junto con otros tres actores más, una obra de teatro cómica, sobre la crisis de los 40, estoy convencido de que se va a registrar una muy buena entrada porque es que lleva 14 años en cartel, teníamos muchas ganas de traerla a San Pedro y, por fin, hemos conseguido que el 3 de febrero esté aquí. Todas las funciones que se hacen los viernes serán a las 9 de la noche y las funciones que se hacen los sábados a las 8. Podemos decir que la apuesta más fuerte de esta programación es el musical, Celu el musical, en fin, todo el mundo sabe quién es el Celu, aunque no sigan los carnavales de Cádiz, yo creo que es la estrella que existe ahora mismo dentro del mundo carnavalesco y él ha hecho un musical, hecho expresamente para representarse en los teatros, donde lo que busca es mostrar toda su trayectoria de los últimos 20, 25 años enlazado por una trama argumental y, bueno, se corrió un poco el rumor porque, de hecho, lo publicaron ellos en su página web de que iban a venir a San Pedro de Alcántara y la verdad es que nos han bombardeado ya llamadas, con lo cual yo creo que efectivamente esto será un éxito. Por supuesto, traemos también a Rafael Álvarez el Brujo con su última obra, Los dioses y Dios, también es un clásico dentro de la programación sanpedreña, yo creo que esta sería la tercera vez incluso que viene, tres cuartos de lo mismo. Cada vez que viene, pues, la alcoholera registra un lleno absoluto y se vendería dos veces el aforo de la alcoholera. Y la verdad es que es un gustazo siempre verlo sobre las tablas porque, bueno, ¿qué vamos a decir de Rafael Álvarez el Brujo? Ha comentado Javier que hay una función que hemos querido hacerla como un homenaje al objeto de participación activa, como es Miguel de Molina el desnudo. Ya estuvo en Marbella hace algunos años, este fue premio Max a la mejor interpretación, pero, en fin, pensábamos que por sus características era la obra que le queríamos ofrecer a nuestros mayores en ese homenaje que queremos hacer el 18 de marzo. Así decir también, el perro del hortelano viene el día 10 de marzo, es una adaptación de Paco Mil, uno de los miembros de Tricicle, premiada en los premios Lorca como mejor adaptación teatral de la obra clásica de López de Vega. Y, efectivamente, tampoco nos olvidamos, como ha dicho el teniente alcalde, como ha dicho Javier, de la parte benéfica. Comentar que viene, que se celebra el XIX Festival de Cantautores a beneficio de Aspandén, en este caso aquí, en el Tapicha de Guadiza, porque la tradición es hacerlo aquí. Tenemos también una gala benéfica de la Asociación Cádiz y tengo que decir que el 28 de enero se representará entre meses de Miguel de Cervantes de la Asociación de Amigos del Teatro de Ciudad de Marbella y hemos llegado a un acuerdo con ellos para que la recaudación se vaya íntegramente a la Asociación Sanpedreña de Rehabilitación de Alcohólicos. Así que, bueno, esta es la programación. Lo mismo a nivel de precios en la parte de adultos, 10, 8 euros. Es cierto que, bueno, la del Brujo creo que está en 15 euros y 12 en anfiteatro. Se nos va un poquito, pero es que la verdad es que es un espectáculo caro. Pero, aun así, se pueden obtener entradas, pues, de 16 euros. Quiero decir que la política de precios que llevamos en San Pedro es esa, la de crear una cantera. Tenemos también el taller de teatro del área de juventud. En fin, registra un número importante de inscripciones. Procuramos que se esté creando esa cantera en San Pedro a través de esta programación estable, variada y yo creo que de calidad. Así que, nada, eso es todo. ¿Una pregunta? ¿Una cuestión? ¿Pronóstico para esta noche? Ha quedado bien, ¿no? Ya está. ¿Eh? Lo que iba a comentar, efectivamente. O sea, esta, digamos, es la parte de la programación indoor, encerrado. Después, el 27 y 28 de febrero, vamos a hacer un gran concierto y haremos una rueda de prensa para que sepáis qué grupos vienen y tal. Pero, vamos, estamos echando toda la carne en el asador para ese concierto. Nos planteamos hacer un día, si no una noche en blanco, algo parecido. Algo parecido. Y también estamos hablando con la gente de los grupos de rock y de pop en San Pedro para ver si a lo mejor en mayo hacemos el San Pedro Rock. En fin, eso está todavía un poquito cojito con alfileres, pero probablemente sea en mayo. Aunque, en fin, es una cuestión de hablarlo con ellos a ver cuál es la fecha que mejor les interesa. Así que, desde luego, en la calle se van a hacer cosas. O sea, no solamente esto. Pues ya está.